Dueños de baños públicos ya listan todos los detalles para su reapertura. Ahora este sector podrá reabrir sus áreas individuales con un aforo de 30% y un máximo de 50 personas en un horario de 14 a 22 horas, los días miércoles, viernes y sábados, y los domingos de 12 a 20 horas. ¿Qué te puedo decir? Pues más que agradecidos porque vamos a empezar a trabajar, a volver a nuestra rutina. Emocionados. Emocionados. Realmente ya estamos esperando esta noticia y estamos muy gustosos. Aseguran que gracias a esta reapertura, sus familias y trabajadores podrán volver a percibir un ingreso. Claro, sí, ayer les hablé para que precisamente vinieran a hacer limpieza y no, pues no me dijeron no, al contrario, mañana vamos. A nosotros trabajamos o nos ayudan, son 15 empleados, pero de los 15 vamos a empezar ahorita trabajando con 7. Sí, 7 de martes a domingo, claro, los días que se tienen que laburar. Afirman que luego de permanecer más de un año sin trabajo, los baños sufrieron afectaciones tras el nulo uso de estos. Que ayer vi la noticia para cambiar unas llaves que mi caldera necesita, porque ya se molestó, meter más material porque ahorita no tenemos, pues ahora sí aplicar todas las medidas que nos están pidiendo, ya nos hemos ido poco a poco adquiriendo. El que este y otros sectores puedan volver a sus actividades, beneficiará la reactivación económica. Con imágenes de Alejandro Orella, Deban y Granados, Azteca Noticias.